Estamos aquí presentes en Barrio 16 de Noviembre, que es una cooperativa. Nos están no solamente contando, sino que estamos iniciando una etapa de obras en este barrio, con importantes obras viales, de alumbrado. Es lindo para nosotros que hoy lleguen las gestiones que hemos realizado, como el arreglo de las calles principales de las rutas seguras de nuestro barrio. Muy linda jornada hoy, porque la verdad que después de mucho tiempo, más de un año, estamos solicitando acá, en el sector, la reparación de las calles. Es muy importante la gestión que está haciendo desde el CPC.